El churrasco italiano, el chacarero, el barro luco, el lomito completo, chuprut, mayonesa con salsa de tomate natural. Son los clásicos, los que llevaron a la fama a la fuente alemana y los que hacen que la gente los extrañe. ¿Está cerrado? ¿Ahora? ¿Está cerrado a la fuente alemana? Estuvo mucho. Te voy a comprar para llevar. Han sido meses complejos para esta fuente de soda desde el estallido social y hasta el 20 de marzo sus ventas bajaron más de un 80%. Luego la pandemia y las cuarentenas obligaron a su cierre total. Carlos, ¿qué te pasa al ver después de tantos meses estos sillones vacíos, el mesón también sin tu gente? Bueno, se produce una frustración, yo creo, y una tristeza muy grande. Uno siente que hay un peligro real de desaparecer. Pero eso es lo que Carlos no quiere, desaparecer. Y pese a que el local sigue cerrado, tras sus puertas hay movimiento. El optimismo de volver con los clásicos y cumplir con todas las normativas sanitarias. ¿Cuándo? Pensamos que alrededor de unos 20 días más por lo menos. Esperamos nomás empezar a operar a buenas podamos nomás, pero hacerlo bien. Y con los cerca de 80 empleados de ambos locales, personas que incluso llevan más de 40 años trabajando en este lugar, eso se nota. Aquí el ambiente familiar se respira y pasa de generación en generación. Pero yo venía con mi padre y después traje a mis hijos, es una tradición. La tensión, el ambiente familiar que existía. Y pese a que la comuna de Santiago ya está en etapa de transición, Providencia incluso en fase 3, la cocina de la Fuente Alemana sigue sin funcionar. El espacio fuera del local no les permite poner mesas en terraza. Tampoco apostaron por el delivery en este periodo. Los costos, dice, son muy altos, pero piensa en opciones como comida al paso. Tenemos que tomar esas acciones y tenemos que verlas también, o sea, no podemos rechazarlas. Ahora, si en algún minuto podemos atender también público, igual también queremos hacer un delivery. O sea, hay que hacer las combinaciones aquí, hay que hacer las combinaciones y lo importante es hacerlo bien. ¿Hay quienes apoyarían esta alternativa? Por supuesto, sí, porque es rico. Ellos eran los cocineros de 40, 50 años que estaban ahí. Tenían un estilo de preparación muy diferente a lo que son las comidas de ahora. Irían perfectamente a buscar comida al paso. Es que eso iba a ser yo, comprar ahora para llegar a la casa. Pero no hay. Mientras tanto, solo queda esperar. La Fuente Alemana ya sea lista para abrir y recibir a sus comensales aún sin fecha, segura. Hay gente que dice, pucha, vuelvan, qué sé yo. Y bueno, para toda esa gente no se preocupen porque vamos a volver.